Hey what up X gente, como están? Hoy les traigo el tutorial para armar el Pack-a-Punch en Blood of the Dead Lo primero que debemos hacer es armar el escudo Si no saben como armarlo pronto les subiré un video de como se arma este escudo Una vez que tengamos nuestro escudo debemos llenarlo con armas Con almas Una vez que tengamos nuestro escudo deberemos llenarlo con almas matando con la llave de este Les recomiendo hacer esto en una ronda de perros para así tener el escudo lleno rápidamente y sin mucha dificultad Una vez tengamos el escudo cargado nos vamos a la azotea Y en el que es como un reloj que dice power le disparamos con nuestro escudo Cuando hagan esto el Pack-a-Punch aparecerá en la azotea por unos fantasmas Después de que aparezca se trasladará a otra zona aleatoriamente cada 3 rondas Las zonas son la azotea, el área de electricidad principal y el área de electricidad del inicio Sin más soy Rascali y nos vemos a la próxima